¿Pero qué? Es la primera vez que la televisión no me da las respuestas. O al menos me distré de la pregunta. Tiene que haber algo que me alegre. ¡Ah, ya sé! ¡Música! Usaré el poder de la música. Mírenme, aquí estoy de pie. Soy feliz y no hay nada que pueda temer. Tengo mis piernas, ojos, dientes, besos y tres dedos por mano y dos pulgares también. Mil sonrisas hay. Observa bien, hay sonrisas en cualquier lugar. Mil sonrisas hay. Yo sonrío pues no tengo preocupaciones ya. Un baño puede hacerte sentir bien hasta que se te pega la cortina a la piel. El bubo es mi pasión, un gran paso, sirvo yo más y mis dientes la ve. Beberlo es un horror, me gusta oler las flores y a la beca igual que colen. Mi alergia se brotan. Los videojuegos me producen buen humor, más pasa una hora y me darán dolor. Mil problemas hay. Mira bien y están en cualquier lugar. Mil problemas hay. E intento continuar sin que importe lo demás. Pero el juego no resolví que perderon. Y no es lo único que es malo que odio yo. En la pantalla hay sol, internet se cae. Y el diablo en mi bebida la diluye, basta ya. Bújotea el grifo y me china puertas. Estoy harto, no aguanto nada más. La vida es lo peor. Mira bien pues te vas a deprimir, verás. La vida es lo peor. Ni esta canción puedo ahora tolerar.